Banda desvelada, ¿cómo están? Yo soy Vince, el Rebel Cats, desde la Ciudad de México. No se duerman, porque están viendo desvelados. Miau. Raza desvelada, pues pocas veces tenemos el honor, placer y privilegio de tener a los Rebel Cats en Monterrey y vienen a Monterrey en Orión al Foro Teams en un gran homenaje a Elvis Presley. Me acompaña mi compadre, amigo Vince Montes. ¿Cómo estás, Vince? ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué gustazo! Y sí, oye, qué gusto, qué placer y qué calor y qué rico regresar a Monterrey. Ya tiene rato que no vamos para allá, pero esta vez no vamos a Rebel Cats solos. Tú lo has dicho, estamos haciendo más que un tributo, un homenaje. Estamos haciendo una celebración al rey del rock and roll junto a mi querido, adorado y admirado Leonardo de Lozán. Que, pues bueno, es un proyecto que nació en diciembre del 2022. Cuando me habla Leo y me dice, oye, ¿qué onda, güey? Hay que hacer algo de Elvis, güey. O sea, vamos a tocar rolas de Elvis. O sea, y es que, güey, quise hacer algo de Elvis y así no se me ocurrió nadie más y no podía hacer nadie más en México que no fueran Rebel Cats. Entonces, qué pedo. Y ya nos vimos y nos sentamos en la sala de la casa y agarramos la guitarra y nos pusimos a cantar rolas de Elvis. Y nada, pues ahora las vamos a tocar esas rolas que tocamos en la sala de la casa. Las vamos a llevar al foro Teams este próximo 7 de junio. Excelente, compadre. Aparte, ustedes como Rebel Cats que arrancan en 2005, pues ya traían las influencias de Body Holly, de Johnny Cash y obviamente de Elvis Presley. O sea, nadie mejor que hacer un tributo a Elvis que ustedes. Oye, pues se lo traigo tatuado aquí. Eso. No, o sea, yo creo que, bueno, para un breviario cultural dato, Elvis Presley fue el primero en poner el rockabilly en la radio en 1954, ¿no? O sea, un año antes, por ejemplo, que Chuck Berry. O sea, Elvis lo puso primero que Johnny Cash, que Jeff Lee Lewis, que Little Richard. Entonces, pues nada, pues a divertirnos, a cantar rolas de Elvis, que por cierto, pues acá ya chisme, chismecito. Ah, mira, ahí está Leo. Hola, perdón, es que no tenía señal aquí en el club. No te preocupes. Saludos a Leo. Dale con el chisme, Vinci, ahorita leo unas preguntas a Leo. No, nada, el chisme es de que tenemos ahí los invitados regios. Invitados regios que les gusta también Elvis Presley y que son muy queridos, muy amigos. Y ya hablé un chorro, le toca a Leo. Excelente. Pues es mi primo Pato el que va a estar ahí el viernes 7, Raúl Chapa. Bueno, ya nos exhibiste, diría de la vez. Oye, Leonardo, te acabo de ver cantar en un tributo, cantar unas rolas de David Bowie y ahora te vas a cantar un tributo, Elvis. Creo que no existe mejor voz para hacerlo y con el mejor acompañamiento de los Rebel Cats. Gracias, amigo. Pues sí, bueno, lo de Bowie me invitó, en realidad voy de invitado. Invitado especial es un proyecto que empezó mi amigo Víctor Carrex, además de un gran cantante, pues muy emprendedor porque empezó con este sueño de hacer un festival que ahora se llama Rock Jude Fest. Y la idea es que a largo plazo quiere invitar a diferentes cantantes a cantar canciones de sus ídolos. Entonces próximamente habrán chicas y chicos del rock y candivón y grandes, también grandes, ya no tan chicos, cantando las canciones, como es mi caso, cantándolas de Bowie, que es uno de mis ídolos. Entonces es muy divertido. Pero bueno, lo de Elvis es un proyecto nuestro, que iniciamos aquí Vince y yo, pensado justamente para hacer esta combinación entre Rebel Cats. A mí me encanta el rockabilly y aparte me encantan los Rebel Cats y creo que tienen una súper onda y nunca pensé en nadie más para hacer esto. Y este sí es, digamos, un proyecto de casa que iniciamos de cero nosotros. Y bueno, yo creo que ya te platico un poquito aquí, Vince, pero la idea es celebrar al rey del rock y pues un poco también darle el valor que tiene, que para nosotros es enorme, también como artista y como la primera estrella de rock que hubo y como la figura tan importante y tan determinante para el rock and roll como lo fue Elvis, ¿no? Pero sobre todo celebrarlo, celebrar su legado, invocarlo un poco, ¿no? Y convertirnos en él un rato y cerrar los ojos y creer que está con nosotros ahí en el escenario. Y la gente la pasa muy bien, se ha vuelto una cosa muy extraña porque nunca pensamos que el público sería tan diverso, o sea, hay niños, hay señores, personas grandes de la tercera edad que van y bailan, como de los cincuenta, entonces se ha dado una dinámica muy padre y la verdad lo disfrutamos un chorro. Va a estar increíble el toque y no se lo vayan a perder acá en el Foro Teams en Monterrey el día 7. Ahora Vince y Leo, no sé quién quiera contestar la pregunta. El Rey del Rock tiene un catálogo impresionante y si cantaras todas las canciones, pues tocarías tres días de concierto. ¿Cómo escoges las mejores, mi Vince? ¿Cómo eliges las mejores? Pues, originalmente, bueno, empezamos con puro rockabilly, con la primera etapa del Rey, que son los cincuentas, porque Elvis Presley tiene tres etapas, que son los cincuentas, los sesenta y los setenta. Entonces, pues sí, empezamos justo con el rockabilly y el rock and roll de Elvis y de repente Leo, puta, es que no podemos no tocar Suspicious Minds, no podemos no tocar Burning Love, no podemos no tocar If I Can Dream, y entonces, gracias a que no podemos no tocar esos éxitos de esas otras etapas de Elvis, de su vida y de su carrera, o sea, fue creciendo la instrumentación, fue creciendo la banda, o sea, fue que tuvimos que meter unas niñas coristas, fue que tuvimos que meter una sección de metales, trombón, trompetas, saxofón, o sea, y fue creciendo también el set, y justo fue que tuvimos que repartir de, wey, ya no podemos ser puros cincuentas, mejor vamos a dejar una parte de los cincuentas, una de los sesentas, o sea, los cincuentas del rockabilly, los sesentas como ya el Elvis de Hollywood, y los setentas de Elvis de Las Vegas, ¿no? Entonces, es un show que está muy completo, está muy redondo, de donde es muy enérgico, y donde también es romántico, y donde también es nostálgico, bueno, más bien melancólico, está muy, muy completo el show, y la verdad es que vayan a ver a Leo interpretando a Elvis, porque está bien padre ver a Leo en esa etapa de su carrera, que es un Leo que no es el Leo de fobia, que no es el Leo de los Concord, que no es el Leo actor, que no es el Leo de su proyecto solista, sino que es un Leo de Addict with Elvis, o sea, la neta, si les late Elvis, si les late Leo o Rebel Cats, se le van a pasar muy bien, pues sí, es un show, como dice Leo, para todas las edades, pero creo que en este caso, no estoy seguro si es para los mayores de edad, pero pues vayan a echarse una chela con nosotros aquí. Oye, mi Leo, ¿y te pones el traje de Elvis de los setentas, el fat suit, o sales de Elvis cincuenta desde el principio? No, mira, lo padre de esto es que, o sea, siempre lo decimos, es una celebración, no es una impersonation, no es un tributo, no es una imitación, es celebrar las canciones, y obviamente hay pequeñas citas, tanto físicamente como vocalmente y como musicalmente, pero son nada más como para homenajearlo, pero en ningún momento tratamos, es imposible imitar al rey, es inimitable, inmejorable, inigualable, hacemos versiones nosotros, y el gran reto, pues, es hacer buenas versiones, respetando los arreglos originales, que también son inmejorables, pero divirtiéndonos con la música y haciéndola nuestra, y entonces son interpretaciones, como dijo Vinicius, pues, nuestras, ¿no? Ese es el chiste, como celebrarlas a nuestro estilo, no tiene mayor pretensión, no pretendemos ser, este, las mejores versiones del mundo son las nuestras, nada más, y esa es nuestra manera de celebrar al rey de rock, que para nosotros sí es muy importante, y nos ha marcado de manera innegable en nuestra vida y en nuestro trabajo. Claro, y de todos. Oye, alguien al final dice, Elvis has left the building. Deberíamos, deberíamos. Lo malo es que no nos vamos tan rápido como él, nos quedamos ahí al after. No sé, nos quedamos en el after, y de repente lo queremos hacer muy solemne, y muy así, y de repente le oye. Debería decir, Elvis should have left the building by myself. Muy bien, pues, inviten a la raza, por favor, para que no falten, y va a haber invitados especiales, y que inviten a la raza al foro teams, para que estén este viernes, no se lo pueden perder, porque va a estar increíble el tributo a Elvis Presley, con Leonardo Lozano, y claro, los grandes, los Rebel Cats. Meow. Leo, que ya hablo. Sí, invitar a toda la banda regia, a pasarla bien, ahí van a estar los Rebel Cats, y un servidor, Leo Lozano, haciendo este show que nos encanta, y nos divierte muchísimo, espero que ustedes también, llamado Date with Elvis, donde celebramos al rey del rock, y bueno, tenemos invitados sorpresas, miren algunos regios, queridos amigos, también fans de Elvis, que van a divertirse ahí con nosotros, y pues Buzz Beans, tú también, invita a la banda. Pues, no se lo pierdan, foro teams, a Date with Elvis, Leonardo Lozano, junto a Rebel Cats, haciendo una celebración, al rey del rock and roll, boletos en Ticketmaster, o en taquilla, y no, si se lo pierden, qué projero me da. Y, pues ahí, de ahí saquen after, porque, pues bueno, queremos cotorrear, así que, pues nada, al after, al after, y a Date with Elvis, Meow. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Vincent, muchas gracias, un abrazo a todos, y sigan viendo Desvelados, ánimo.